¿Qué es el carcinoma de glándula mamaria? Realmente los factores de riesgo son múltiples y es importante que nos enfoquemos sobre todo en población latinoamericana y mexicana en especial para nosotros investigar en ese tipo de población y poder contribuir sobre todo en aspectos en la patología, haciendo una conjunción con los médicos oncólogos, donde hace un impacto directo en el tratamiento de los pacientes. Hacemos bases de datos y estamos trabajando conjuntamente igual con otras instituciones, como es el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Así mismo participan otros hospitales de Estados Unidos y otros colaboradores, donde se toman bases de datos y de ahí se obtienen parámetros clínico-patológicos para tratar de enfocarnos en algún tema de investigación. Los que hemos trabajado principalmente son en el infiltrado linfoplasmosítico, que impacta directamente en la respuesta patológica a las terapias no adyugantes. Bueno, los resultados, existen unas firmas moleculares que se realizan a las pacientes con cáncer de mama, sobre todo en las pacientes que están dentro de la clasificación molecular entre luminales A y luminales B, de quienes se van a beneficiar con quimioterapia o no. Entonces, nosotros hemos traslapado un poquito lo que son las firmas moleculares a tinciones básicas para que sean de mayor utilidad en la población mexicana, ya que las firmas moleculares tienen un costo elevado, que no siempre se cubre, ni por el gobierno ni por la paciente, por el tipo de costo. Pues tratar de traslaparlo un poquito a costos más económicos para que las pacientes se puedan, o se pueda tener una idea del beneficio que pudieran tener hasta la terapia que se les va a otorgar. Sabemos que la población mexicana, la mayor parte de la población no cuenta con seguros de gastos médicos, entonces ahí, pues la cobertura se limitó con el cambio de gobierno principalmente, y ahorita ya hay una cobertura, afortunadamente, por el gobierno estatal, y bueno, pues tratar de que dentro de esa cobertura se abarquen ese tipo de beneficios para las pacientes. Tenemos ya, ya están publicados, tenemos dos trabajos que están publicados actualmente, se pueden encontrar en Puber, ¿verdad?, como firmas genéticas y TILS, ¿verdad?, infiltrados inflamatorios en cáncer de mama. En cuanto a, como abordaje diagnóstico, como una herramienta diagnóstica, nosotros como patólogos otorgamos los parámetros principales para que el oncólogo pueda tomarlos en cuenta para tomar las decisiones de tratamiento, entonces es importante que nosotros mejoremos ese tipo de parámetros a través de protocolos de investigación, ¿verdad?, para que se fomenten y que tengan un nivel de evidencia más, muchísimo mejor cada vez. Carcinoma cebicuterino, carcinoma de endometrio, se acaba de terminar una tesis de una de las residentes enfocada en carcinoma cebicuterino de pacientes jóvenes, que sabemos, bueno, se conoce por estadística que la mayoría de las pacientes van a tener más de 40 años, entonces existen pacientes que tienen menos de 40 años y nos enfocamos en tratar de entender por qué se da ese tipo de patologías en esa edad de pacientes. Pues básicamente siempre hay muchos factores que tenemos que nosotros validar, porque existen muchas publicaciones, todos los días se están haciendo publicaciones nuevas, entonces nada más tratar nosotros de dar una información siempre verídica y tratar que ésta sea objetiva y que tenga validez, y que sobre todo se trabaje en varias instituciones, ¿verdad?, para ver varias poblaciones y que tenga mayor validez, sobre todo para beneficio de nuestro país. Yo invito a los estudiantes, tanto estudiantes de medicina, que son con los que tenemos contacto, pero también a los de posgrado, ¿verdad?, maestrías, doctorados, a que, bueno, de hecho ellos, es parte de su formación, que se unan a los protocolos de investigación, debido a que tiene un impacto muy favorable, o sea, crear nosotros nuestras propias estadísticas, nuestros propios resultados, porque hay muchas publicaciones a nivel mundial, pero sabemos que la población es distinta, ¿verdad?, tenemos genes distintos, los hispanos tenemos genes distintos, los mexicanos tenemos genes distintos, entonces vamos a tratar de contribuir un poquito o hacer un granito de arena para beneficio de las pacientes, o beneficio de nuestro país. Gracias.